Hola amigos del queridísimo youtube soy yo Marco Benicot y en esta ocasión les veo con un nuevo tutorial hecho 100% mío 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 y mío mío bueno en esta ocasión les voy a hacer un tutorial de cómo hacer animación en Camtasia bueno cómo hacer videos animación con el Camtasia Studio 8 así que bueno disfruten el vídeo bueno ustedes lo primero que tendrán que hacer es tener ahí a su personaje o render como le quieran decir y tener el Camtasia Studio ya abierto ok lo primero que van a hacer será ya teniendo a su hermoso personaje pues simplemente lo tienen que poner al editor de vídeos primero lo que van a hacer será agregar a su personaje yo en mi caso me agregaré a mí mismo así que bueno aquí estoy mi hermoso personaje jajaja ok ahora tenemos que arrastrarlo al editor del vídeo así bien facilísimo ahora como llegan a notar estoy feliz y contento así que bueno esto lo siguiente es muy sencillo les voy a enseñar así cosas primero voy a enseñar es hacer animación y de segundo les voy a enseñar cómo hacer bueno esperen que me salió esta cosa de ok tuve que cambiar la configuración de windows a básico para que me tenga mejor rendimiento según pero bueno ahora lo primero que tengo que hacer bueno que tengo que tenemos que hacer es ir amor y la visual propiedades y aquí como llegan a notar hay un botón que se llama ad animation así que lo primero que se deseará apretar el botón teniendo al personaje seleccionado o sea con este color azul listo como verán se habrá generado aquí un ligero bueno un puntito azul así que bueno ustedes lo dejarán ahí y nosotros procederemos a mover el personaje donde deseamos así que vamos a moverlo un poquito a la derecha así como si estuviera caminando para acá uy estoy caminando ok ahora como verán no pasa nada solamente ya hemos creado ya la animación ahora sólo falta pensar en la duración que va a lo que va a durar la animación así que vamos a ir directamente al punto que se generó y vamos a darle clic y arrastrarlo porque como verán se generó una flechita y esta flechita dice los segundos que va a tardar en moverse y bien vamos a hacer una previsión previsualización del vídeo y como verán ya se está moviendo algo que les recomiendo y mucho es para que tenga un movimiento muy fluido le tienen que dar clic derecho a la flecha animation asing y darle a la segunda opción que es exponencial in out y listo así te llegarán a tener una animación más fluida no se notó mucho pero luego mostraré unas pruebas así unas vídeo pruebas que luego por ahí voy a grabar así que bueno esto es algo básico de animación por ejemplo ahorita les voy a enseñar a hacer una animación un poquito más fluida o una escena que les parece así que bueno ustedes tendrán que buscar ahí por ahí un fondo que ustedes tengan por ejemplo yo voy a utilizar mi cuarto o sea el cuarto de mi personaje ok y ahora voy a ponerlo de fondo entiendo la ponemos aquí de completo fondo hermoso listo ahora esto es como una escena de prueba ahora sí si quieren que su personaje no se tenga un mejor estilo o sea o entre por aquí y se vea como si estuviera caminando pues simplemente tienen que ponerlo afuera de la pantalla previsuales de la priorización del vídeo así que primero hacemos lo mismo tenemos que ir primero al lugar donde quieren que empiece la animación le damos en animation haré que se vaya primero por acá luego vamos a hacer que dure aproximadamente como 9 milisegundos vamos a ver cómo se va va un poquito rápido así que vamos a hacer un poquito más larga la animación perdón un poquito más larga y vamos a ponerle animation async y como verán ya se desmovió ahora vamos a hacer que otro movimiento que sea vamos a crear otra animación se les generará otra flecha y vamos a hacer que se vaya un poco para el centro y listo solamente lo mueven ojo si ven que la flecha está separada les recomiendo que si quieren que la animación sea fluida junten las flechas no sé cómo explicar así tienen que darle clic a la parte final o la parte perdón la parte inicial de la flecha y le tienen que hacer que se junte con la otra con la otra con el final de la flecha anterior así como tal como le hice entonces le dan clic derecho animation async y como se llegan a notar un poquito ya ya hemos llegado a mover el personaje para hacer su presentación completamente lo que en de era esto ya es lo básico en animación y ahí ya yo me ya pongo una animación ya después les enseñaré a cómo hacer animación en sí stop motion así donde yo me pueda mover la la bueno la boca eso es dependiendo de sus likes si quieren que suba un tutorial de cómo hacer esa animación stop motion haciendo que su personaje pueda mover la boca pídenlo acá abajo en los comentarios este tutorial nada más fue para mejorar un poco la explicación de mis tutoriales antiguos del 2012 así que bueno espero que les haya gustado este hermoso tutorial de cómo hacer animación en camtasia estudio 8 y recuerden dejar sus likes si quieren algún otro tutorial y bueno nos vemos hasta la próxima chao se despide marco bendito y ¡Gracias!